¿Qué tal? Bienvenidos al quinto episodio de Implementando Excepciones con Ruby. Mi nombre es Hernán Wilkinson de Tempines y les recuerdo que lo que estamos haciendo con estos videos es implementar un modelo de excepciones en el lenguaje Ruby utilizando solo objetos y mensajes. Lo que hemos hecho hasta ahora son varios tests, en realidad tres, el último de los cuales verifica que si una excepción es levantada y no tiene un handler, que la handlee, se termina levantando la excepción UnHandleException que en este caso tampoco tiene un handler y por lo tanto se termina evaluando el handlerNotFoundClausure. Corramos los tests para ver que todo está funcionando y vemos que es así. A mí personalmente me quedó picando un par de ideas luego de haber hecho el episodio anterior. Una de ellas tiene que ver con que este nombre no me resulta un nombre muy interesante porque tiene la palabra Closer al final, lo cual estaría indicando el tipo del objeto que estamos pasándole como parámetro. Entonces, en vez de llamarlo HandlerNotFoundClausure, me parece mejor renombrar este mensaje y ponerle HandlerNotFoundStrategy, que justamente lo que trata de indicar es cuál es la estrategia a ejecutar cuando no se encuentra un handler. Veamos si los tests funcionan, siguen funcionando. Lo que nos falta ahora es en UnHandleException cambiar los nombres de estos mensajes para que ya no sea DefaultHandlerNotFoundCloser, sino DefaultHandlerNotFoundStrategy. Y lo mismo con el nombre de la variable. Perdón, acá no terminé de ejecutar el refactoring, vamos a hacerlo de vuelta. Bien, corramos los tests, vemos que todo sigue funcionando. Y lo único que también queda medio raro es la manera en que estamos inicializándolo, lo estamos haciendo de manera lazy cada vez que se envía el mensaje HandlerNotFound. La realidad es que no hay necesidad de hacerlo así. Si, podríamos directamente inicializarlo una única vez al principio, de tal manera que cuando se está definiendo la clase, se inicializa la variable HandlerNotFoundStrategy con el DefaultHandlerNotFoundStrategy. Corramos los tests y vemos que funciona. Muy bien. Una vez ha hecho estos pequeños arreglos, veamos un poco que teníamos en el ToDo. Seguimos teniendo el DesignSmell, pero todavía les propongo no encararlos, y empezar a encarar el punto 4, teniendo en cuenta resolver también el punto 2, porque hasta ahora el test 3 verifica que si no se handlera una excepción, se termina evaluando el HandlerNotFoundStrategy. Pero no tenemos un test que diga que por ahí no es handleado la excepción con el primer Handler, pero hay otro Handler más adelante que sí debe handlear la excepción que se está levantando. Entonces lo que vamos a hacer es escribir ese test y empezar a hacerlo funcionar. Recuerden que por ahora seguimos sin preocuparnos mucho por el nombre de los tests, ya llegará el momento en que lo hagamos. Lo que queremos hacer entonces es tener un Closure, perdón, vamos de vuelta, Lambda, al cual le vamos a enviar el mensaje Call Handling, y acá vamos a hacer una pequeña trampita, porque deberíamos poner NewException, puesto que queremos handlear en este handler algo de tipo NewException, pero en realidad vamos a handlear UnHandleException, que sabemos que se termina levantando al momento de no encontrarse ningún handler de excepción. Entonces vamos a handlear esa excepción, de tal manera que devuelva nuestro famoso objeto 2, que es lo que estamos esperando como resultado, y por último, también vamos a hacer que esto falle, en el caso de que se ejecute el HandlerNotFoundStrategy. Ahora sí, corremos los tests, y vemos que el 4 falla, porque se está justamente enviando el mensaje Flank. Veamos por qué. Devaguemos un poco. Como podemos ver, tenemos este Lambda, que recibe el mensaje Call Handling, y guarda el Handler actual, y el ReturnCloser, y el CurrentExceptionToHandle, en variables de instancia de clase. Cuando se empieza a evaluar el bloque relacionado al Call Handling, vemos que nuevamente se envía el mensaje Call Handling, el cual vuelve nuevamente a definir cuál es el CurrentHandling. pisando el Handler anterior. Hasta este momento teníamos el Handler para la excepción UnHandleException, y ahora estamos definiendo el Handle para NewExceptionSubclass. Entonces el problema que hace que el test4 falle, es que solo estamos trabajando con un Handler a la vez, debido a que estamos guardando todo en variables de instancia de clase. Entonces ha llegado el momento de empezar a sacar ese DesignSmile que teníamos. ¿Y cómo lo podemos sacar? Bueno, no sé si se dan cuenta, pero estos objetos siempre están yendo juntos. Es como que hay cierta cohesión entre ellos, y por lo tanto, algo significan. Lo que vamos a hacer entonces es crear una clase para representar el significado de estos tres objetos. Antes de eso, voy a agarrar y este Closer lo voy a extraer a una variable local. Perdón. Refactor Extract to Variable, y lo vamos a llamar Return Closer. Lo vamos a poner al principio. Vamos a ver si todo sigue funcionando. Debería ser así. Bueno, salvo el test4. Y acá estoy cometiendo un error, porque estoy modificando el modelo, teniendo test que fallan. Por lo tanto, vamos a hacer que este test no se corra, cambiándole el nombre. Ahora sí, vemos que todo sigue funcionando, y vamos a poder continuar con nuestro Refactoring. Entonces, lo que dijimos es que todo esto lo vamos a encapsular en alguna clase. Tenemos que pensar un nombre para esa clase. Yo les propongo que sea ExceptionHandler, porque justamente lo que queremos representar es eso. Un ExceptionHandler que se encargue de recibir, o de encapsular, la ExceptionClass, el Handler relacionado, y el ReturnCloser. Todo esto, entonces, lo vamos a mover a la clase ExceptionHandler, y lo vamos a recibir en el mensaje Initialize como parámetro. Bien, veamos qué pasa si corremos los test. Bueno, ya directamente falla todo. Y falla porque la clase ExceptionHandler no sabe responder CurrentHandler. Eso es verdad. Eso lo teníamos definido en proc. Así que vamos a sacarlo de la clase proc a todos estos mensajes, y vamos a pasarlos a ExceptionHandler, porque justamente es lo que queremos hacer. Queremos empezar a pasar todo lo que antes teníamos en proc a ExceptionHandler. Vamos a correr, y falla ahora el segundo test, porque proc no sabe responder el mensaje Handler. Y eso es verdad, porque ahora lo sabe responder ExceptionHandler. Corremos los test, y todo sigue funcionando. Muy bien, pero aún seguimos teniendo todo en variables de instancia de clase. Deberíamos, de alguna manera, empezar a sacar estas variables de instancia de clase, y empezar a trabajar con instancias de ExceptionHandler. Para ello, vamos a hacer que todo esto sea variables de instancia, y no variables de instancia de clase. Entonces, ya no se va a acceder más a ellas como variables de instancia de clase, sino como variables de instancia, y por lo tanto los métodos dejan de ser métodos de clase, y tienen que pasar a ser métodos de instancia. Ejecutamos los test, y ahora falla el test2 nuevamente, porque ExceptionHandler no responde la clase al mensaje Handler. Y eso es verdad, porque nosotros lo que hicimos fue ponerlo como un mensaje de instancia. ¿Cómo podemos hacer para que funcione como mensaje de clase? Bueno, yo lo que les propongo es, en realidad, en el CallHandling, quedarnos con el ExceptionHandler que se está creando, como resultado de enviarle el mensaje New a ExceptionHandler, de tal manera que entonces vamos a accederlo como variable de instancia de clase. CurrentHandler recibimos anExceptionHandler y lo que hacemos es de vuelta quedarnos con esto dentro de una variable de instancia de clase. ¿Cuál es la ventaja? Que por lo menos ahora tenemos una en vez de tres variables de instancia de clase. Y por lo tanto podemos definir el mensaje Handle que recibe anException para que le delegue a CurrentHandler ese mensaje Handle con anException. Ahora sí, veamos qué sucede si ejecutamos los test sigue fallando porque acá nos olvidamos de modificar que tenemos que mandar el mensaje Handle a Proc como lo hacíamos antes. Bien, ahora los test funcionan y lo que hemos logrado es encapsular en ExceptionHandler lo que antes teníamos como variables de instancia de clases en Proc y hemos dejado en Proc una única variable de instancia de clase. Todavía no hemos terminado con todo lo que queremos hacer pero ya empezamos a tomar empezamos a tener un diseño un poco más interesante. Por último me gustaría hacer unos cambios más a esta clase ExceptionHandler y es el hecho de que estamos permitiendo que ExceptionHandler sea un objeto mutable. O sea, se le puede cambiar el CurrentHandler, se le puede cambiar el ReturnClosure, cosa que desde el punto de vista semántico de lo que estamos tratando representar no está bueno. Entonces vamos a transformar las instancias de esta clase en objetos inmutables sacando estos métodos y convirtiéndolos directamente en accesos a sus variables de instancia. Para ello vamos a utilizar RefactoringInline que lo que hace justamente es sacar ese método e inlanear el código que tenía ese método en el lugar en el cual era enviado el mensaje relacionado. Veamos que todo siga funcionando bien, todo sigue funcionando correctamente. Vamos a hacer lo mismo con este otro método. Vamos a sacarlo. Vamos a hacer lo mismo con este otro. Bien. Lo ejecutamos y todos los test siguen funcionando. Fíjense que entonces la clase ExceptionHandler quedó solo con la implementación del mensaje Handle y del Initialize. Y por último un último Refactoring que me gustaría hacer es el de cambiarle los nombres a estas variables de instancia. Ya no tiene sentido hablar de CurrentHandler. Vamos a hablar directamente de Handler. Como es un Rename todo sigue funcionando correctamente. RestimeClosure tampoco es un nombre bueno. Está hablando de que estamos teniendo un objeto de tipo Closure le vamos a llamar Filter Continuation y CurrentException ToHandleClash tampoco es un buen nombre. Vamos a ponerle directamente Exception Class que es el tipo de la excepción que queremos handlear. Bien. Una vez hechos estos Refactorings vemos que todo sigue funcionando bien y ahora estamos en condiciones de volver a el test que habíamos dejado pendiente que es el test 4 que por supuesto sigue fallando pero ya estamos en condiciones de empezar a implementarlo. Ahora antes de hacerlo vamos a revisar nuestro ToDo porque el DesignSmile ya lo hemos sacado sin embargo continuamos con el hecho de que no terminamos de implementar el punto 2 ni el punto 4 sin embargo este episodio ya ha sido bastante largo entonces vamos a terminar acá dejando el test 4 sin funcionar para que en el nuevo episodio lo empecemos a resolver entonces que es lo que hemos visto en este episodio simplemente sacamos el DesignSmile creando el concepto de ExceptionHandler pero vean que lo hicimos por necesidad o sea llegado cierto momento al implementar el test número 4 nos dimos cuenta que íbamos a necesitar empezar a modelar este concepto y es ahí cuando sacamos ese diseño ese smell de mal diseño que teníamos a veces es conveniente esperar hasta que esto suceda y a veces uno ya puede tomar algunas decisiones de diseño que si cree que es conveniente hacerlo también tomamos una decisión de diseño en este caso no esperando a que sea necesario sino porque nos parece una decisión de diseño importante el hecho de que ExceptionHandler sea inmutable es muy bueno tener objetos inmutables nos permite trabajar con mayor tranquilidad de la misma manera que cuando trabajamos con lenguajes funcionales tenemos transparencia referencial acá es interesante trabajar con objetos inmutables porque podemos llegar a tener las mismas características que nos dan los lenguajes del paradigma funcional respecto a este tema y lo que hicimos también fue mejorar algunos de los nombres de los objetos que teníamos por último desde el punto de vista de TDD hicimos no se si dieron cuenta pero todos los cambios de diseño que hicimos fueron de a poco y cada vez que hacíamos un cambio íbamos verificando de que los test sigan funcionando y esto es muy importante porque de vuelta siempre hay que hacer cambios chiquititos y tener feedback inmediato para poder saber si nos estamos equivocando o no en lo que estamos haciendo al hacer cambios chiquititos y poder correr los test para obtener feedback inmediato lo que sucede es que los mismos test nos van guiando en los errores que vamos cometiendo y así los podemos ir solucionando y no tenemos que andar teniendo todo el sistema en nuestra cabeza para asegurarnos de no cometer ningún error por último los cambios que hicimos recuerden que los hicimos con todos los test funcionando esto es muy importante no hacer refactores no hacer cambios de diseño más que nada no refactores sino cambios de diseño con test que no funcionan porque si empiezan a aparecer nuevos errores nuevos test que fallan vamos a entrar en la duda si se debe a los cambios que estamos haciendo o a situaciones inesperadas entonces bueno eso es todo por este episodio en el próximo abordaremos el tema de tener funcionando los handlers anidados los cambios Gracias.